Familia, y con estos calores se nos antoja una rica margarita de maracuyá estilo mamalicha. Primero vamos a tomar un paquete de pulpa de fruta de mamalicha, en este caso maracuyá. Vamos a utilizar dos copas de hielo y también tres bolitas de helado de limón. Muy rico y eso le va a dar un rico sabor. Vamos a tomar también una cucharada de esencia de naranja, nuestro tequila de predilección y también aproximadamente unos tres cucharadas de néctar de agave. Lo vamos a licuar todo a que quede a punto de frappé. Vea qué rico y qué sencillo está listo para servirse. Y ahora nuestro toque especial vamos a adornarlo con limón, un popote y así está nuestra rica margarita de maracuyá estilo mamalicha. Recuerde búsquenos en todos los supermercados porque mamalicha es una tradición en sabor.